Bueno, los puntos que se manejaron en la conferencia de prensa fueron los siguientes. Condenando principalmente los actos que ha hecho el señor rector en dejarnos en una mesa de diálogo vendidos prácticamente. No se presentó, ni siquiera tuvo la molestia. Dicen que andaba en un centro regional recibiendo problemas, pero realmente nadie invita a alguien a su casa si no va a estar presente. Entonces fue una burla para nosotros. Ok, ahora bien, estamos exigiendo que él sea el mediador, ya sea con el Estado, ya sea con los líderes de transporte, mejor dicho con ambos. Para que se pueda negociar la rebaja y retrotraer los precios del pasaje y la rebaja del combustible. Porque esas son más que todo nuestras afinidades. Y por supuesto la boleta estudiantil, que esa sí la puede ejercer él directamente. Entonces con esta boleta estudiantil lo que vamos a tener es un 50% de descuento en el transporte. Y eso es un derecho que tenemos tanto como estudiantes, pero no queremos que este descuento sea solamente para nuestra área como estudiantes. Sino que también queremos a las personas discapacitadas, a las mujeres embarazadas y a la tercera edad. Este vehículo que hizo disparos, que puso en peligro la vida de los estudiantes, ¿ya se está haciendo algún trabajo por parte de la policía y de la misma universidad? Bueno, por parte de las autoridades universitarias no se ha visto ningún pronunciamiento. No han condenado públicamente el acto que se hizo, el atentado a la vida de los estudiantes. Por parte de la universidad no he visto ningún tipo de reacción. Y de igual manera, condenamos eso porque somos estudiantes. Venimos aquí a querer tener una profesión y ser mejores personas. No a que nos disparen, honestamente. Y es deplorable saber de que las autoridades no se han hecho presentes. Las denuncias ya están hechas. Derechos Humanos sí vino a responder por nosotros porque son los únicos sectores que responden bajo estas amenazas. Así que de agradecer sería Derechos Humanos. Porque las autoridades universitarias, como siempre, no saben qué fue lo que pasó. ¿Ustedes condenaban también el papel de algunos medios que están llamando a la violencia y a actos en contra de los estudiantes? Por supuesto que sí, específicamente al periodista Renato Álvarez por esa incitación que hizo a que asesinaran a los estudiantes y que pusieran las órdenes a la inteligencia del Estado. Porque somos anarquistas, dice él. Sí, pero realmente creo que el concepto de anarquista queda corto en su vocabulario. Porque si estudiamos más allá, quemar llantas, tirar piedras, no es vivir en un sistema lleno de anarquismo. Pedimos de que por favor estas insinuaciones se dejen de dar. Y si nos llega a pasar algo, lo culpamos a él directamente de cualquier atentado y de cualquier cosa que llegue a pasar con cualquier estudiante. Recordémosle a los lectores y a nuestros televidentes en criterio, ¿cuáles son los puntos por los cuales ustedes están en Huelva? Tres puntos primordiales. Retraer el precio del pasaje. Queremos pagar 10 lempiras de rapidito, queremos pagar 13 lempiras de colectivo y los 4 lempiras del bus amarillo. No pagar las cotas que actualmente están pidiendo, porque sinceramente es un gasto excesivo. Muchas personas dicen, solamente es un lempira por lo que están luchando, pero esa lempira día a día se vuelve una suma tal vez muy exagerada. Se desajusta, hay estudiantes que vienen solamente con los 20 lempiras, 10 de ida y 10 de venida, entonces eso es lo que condenamos. Ahora bien, además de retrotar el precio del pasaje, también se pide la rebaja del combustible, porque sabemos perfectamente que si baja el combustible tiene que bajar por fuerza la canasta básica y si baja la canasta básica todos salimos beneficiados. De igual manera se pide la boleta estudiantil para que nosotros como estudiantes tengamos el 50% de descuento en cualquier vía de transporte en la que nos querramos mover. También se pide este descuento para la tercera edad, personas discapacitadas y mujeres embarazadas. ¿Cómo está lo de las elecciones estudiantiles? Las elecciones estudiantiles se van a dar, por eso es que se sacó el respectivo carnet. Ahí sí volaron porque les conviene, no sabemos cómo puede terminar el proceso, pero el rector está, por lo menos en ese punto, él está a favor de que se den las elecciones. Creo que a él le urge para decirte que en la universidad no pasa nada y que hay elecciones y todo está perfecto aquí, pero lo siento, aquí se vino una crisis a nivel nacional y que nos afecta a un sector, a uno de los sectores más grandes del país, que somos los estudiantes. No pensamos pagar ese lempira y sí se pueden dar elecciones, pero lastimosamente se vino una crisis más encima, así que él puede responder por ambas situaciones.